Crear, bueno, no crear, agregar grupos, ¿vale? A nuestro, a nuestro, a nuestro Facebook, ¿ok? Primera cosa, vamos aquí arriba, donde buscamos las amistades, y no sé, por ejemplo, podemos poner anuncios, buscar una ciudad que queremos, por ejemplo, ponemos Alicante, ¿ok? Y le damos Buscar, aquí a la lupa. Entonces, le damos aquí a Grupos, pero aquí busca todo, busca Página, busca Post, busca Personas, Foto, entonces le damos a Grupos. Y luego empezamos a agregarnos, por ejemplo, este, vemos cuántas personas son, bueno, aquí no lo pone. En alguno pone cuántos miembros son, pero bueno, no lo pone aquí, da igual. Por ejemplo, este, yo en teoría miro siempre cuántas personas hay dentro, pero parece que no diga, pero bueno, son 600 publicaciones diarias, ¿vale? Le damos a Agregar. Entonces, ¿qué esperar que la persona no acepte? Ah, vale, aquí me dice que no tengo acceso. Bueno, vamos a ver, anuncios de Alicante, vamos a ver aquí. Vale. Hay algunos casos que te, que te, hay preguntas, pero yo paso la pregunta, le pongo una letra y siguiente, ¿vale? A ver si encuentro, a ver, British en Alicante, bueno, es inglés, oferta, eso, por ejemplo, de trabajo. Vamos a ver, le damos a, aquí le elegimos, bueno, nuestra cuenta o una fanpage, en este caso sería nuestro perfil, entrar. Pero, a ver, quería que apareciera, apareciera lo de las preguntas, pero bueno, British en segunda mano, en Alicante, vendo todo Murcia, Albacete, bueno, también. Y ya está, bueno, por ejemplo, ponemos también, mira, una cosa que me gustaría, Marbella, bueno, anuncio, anuncio de Marbella, vamos a ver. A ver, ¿qué hay? Mil anuncio de Marbella y San Pedro, bueno, no es igual, Mil anuncio de Marbella, está bien. Marbella de Dores, aquí, join, entrar. Trabajar en Marbella, también, fui a hacer guay. Y bueno, Mil anuncio, esto es todo Andalucía, de la costa, Marbella, un área, joven, ser, Mil anuncio, Estofona, joven, poi Marbella, Marbella. Bueno, sí, hay mucha cosa en inglés. Trabajo, a ver, aquí. Join group. Bueno, quería que apareciera aquí, eso es, por ejemplo, aparecen esas cosas a veces, ¿no? Hay uno o dos preguntas, entonces yo nada, le pongo la Q y aquí. ¿Vale? No hay que contestar, ¿ok? Y eso es todo. Luego, para acceder a los grupos, antes lo cambiaron, Facebook lo cambió, hay que ir en tu perfil y donde pone más, buscar grupos. Y ya está. A ver, Madrid, España, le pincho. Yo en este caso le hago botón derecho y abrir en otra pestaña, ¿vale? Así no vuelvo a estar delante, atrás, delante, atrás. ¿Vale? Le doy aquí. Creo tener algo aquí, Malta, a ver, aquí. Entonces, mientras se abre, por ejemplo, a ver, aquí. No, 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 no. Entonces, a ver si pone discusión o conversación, ¿vale? Que ver, no, todos son iguales, pero es que pone discusión o algo así, creo. Entonces, le pincho aquí, copiamos el texto, subimos la foto y publicamos. Vale, ahora sí, no sé por qué dices. Y ya está, ¿ok? Le pincho aquí, publicar y le doy. Vale, y así con todos. Vale, ahora me abriré. Yo en teoría abro, hago esto. Abro unos cuantos para tenerlo ya preparado. Apartamento, españoles, bueno, también aquí, sí, colombianos, bueno, esto lo había quitado en teoría. Y eso, eso es todo, ¿vale? Y ya está, pam, 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 me lo abros todos, ¿vale? Voy publicando anuncios y ya está, ¿ok? Bueno, venga, hasta luego.